Tomo la palabra para, a nombre, por todo de la Federación de Barrios, del cual soy presidente, dejar constancia de nuestro agradecimiento a usted, a Osvaldito, a Liliana, al economista, por hacer en realidad, digamos, un sueño que estaba publicado en mantenerlo con el registro civil que hay en el Congreso. Decirlo, y que muchas veces lo he dicho, las cosas en Quito se manejan desde el escritorio y eso puede pasar con salud. Por ello, vamos a estar expectantes ante esta decisión de bajar de categoría al hospital. Posiblemente tiene la razón, pero nosotros vamos a demostrar con números, con hechos, con estadística, de que merecemos lo que tenemos y mucho más. Estaremos alertas para cualquier situación. Esperemos el apoyo, esperamos que a usted Osvaldito el apoyo. Esperemos, Liliana, señor gobernador, estaremos trabajando conjuntamente para que salud se mantenga mejor y, más que nada, con cuidado que tanto quieran ustedes. Y, más que una bendición de cuentas, es la oportunidad de tener contacto con nuestros representantes. De esta información recibida de fuente directa, encuentro muchas cosas que son rescatables. Me voy a repetir, quizás menos importante, y es el que usted tiene una oficina que tiene los lunes en la Casa de Bolivia, aspecto que yo personalmente no sabía y que me gusta mucho saberlo porque me permitirá, o no se permitirá a muchas personas, en cualquier lunes de los que me gustaría visitarle para hacerle llegar y acercarle ciertas propuestas, ciertas sugerencias, ciertas opiniones. Quiero agradecerle a Liliana por quererle dar el sitial que se merece el 27 de febrero, y que ya se dio una vez, y que trajimos ya al alto mando, el señor presidente estuvo en el portete, pero queremos que llegue también acá al museo, porque esta es la casa de todos los ecuatorianos. Nosotros no queremos que festejen el 27 de febrero desde Quito, queremos tenerles aquí. Dentro del cantonio, y quiero que, como miembro del CRC, nosotros estamos siempre vigilantes en cuanto a la revolución educativa que se viene dando. Esta revolución educativa que se da y que muy bien hecho está, porque así debe darse el espacio a las personas de una generación nueva para que continúen con el trabajo, pero no es así de que quizás los reemplazos, diríamos, o quienes sustituyen, no son de la rama educativa, sino de diferentes ramas donde quizás con el tiempo nosotros llegaremos a tener un retraso de la educación. Entonces aquí sí queremos pedir y solicitar a nuestros asambleístas también que nos ayuden a vigilar esta situación de deseos, que este reemplazo sea con gente especializada, con gente que tenga conocimiento de lo que es esta educación que es tan completa, porque no es tan sencilla la educación. Y así también pues todos vamos a rendir cuentas de lo que hacemos, para también en algún momento alguien nos diga, esto te falta, esto tienes que mejorar, y si recibimos esa crítica constructiva, lo recibamos de la mejor manera, para cambiar y no para destruir. El hospital nunca puede llevar sus servicios, más bien mejorar, porque el pueblo histórico como tal no puede ser desbastado en sus funciones. Pero todavía, cuando sigue hacer de menos a Santa Isabel, pero sin embargo, mañosamente, todos los, lo que es San Fernando, lo que es San Gerardo, lo que es la asunción, las estadísticas, no les mejoran a Girón, sino se van a Santa Isabel. Y ustedes como señores, no hay justicia, necesitamos justificar el servicio de otros pueblos para que otra comunidad pueda mejorar. No digo que en ese término nos hablamos de honradez en los datos. En este sentido, doctora, ya estamos también haciendo algunos diálogos conceptuales para realizar eso por justicia, no por viveza. Que sean nuestros nacionales, en el aspecto de la salud, que va a dar por justicia. No se aprovechen los espacios para llevarse a obtener freventes. En ese sentido, hablamos de honradez, de equidad de nuestros pueblos. En ese sentido, sí sería importante de que los parámetros que se puedan mirar para mejorar nuestros pueblos, deben ser también en base a las situaciones culturales y situaciones que se representan a nuestros pueblos. Por otro lado, no sé, dentro de la Asamblea Nacional, sería importante, mucho se habla de control, de controloría, pero parece que eso es solo bueno, ¿no? Obviado, usted mismo lo ha dicho, cuánta gente se ha enriquecido con facilidad y a nombre del pueblo, ¿no? Qué vergüenza. Bueno, sí sería algún mecanismo en que en los municipios, en los ministerios, se pueda tener una controloría permanente, que alerta, no cuando ya después se han fugado del país, ahí estamos viendo, ah, sí ha sido ladrón, sí se ha robado y le dan la sentencia después de 20 años, ¿no? Ojalá un mecanismo en la que permanentemente, digamos, tomar victorías en los municipios, en los ministerios o donde el hombre burro en que está funcionando, puedan alertar y perder los mecanismos suficientes para controlar esos datos y esos recursos agentes de la gente. Hagamos lo mejor para que nuestros pueblos que tienen derecho de vivir mejor puedan obtenerlo a través de nuestras gestiones y la constitución de la gente. Está pensando en eso, estamos en la pelea de conciencia de los técnicos que desde el escritorio y con la cinta médica quieren brindar mejores servicios a la sobra y a los cartones y ahí sí es, juega un rol fundamental el representante del Ejecutivo, el representante del Presidente, como es el señor Gobernador.